¡Hola, hola! Bueno, hola, muy buena noche jurado, público televidente, personas que están en el estudio. Bueno, el tema que me puso producción es la farra. Yo al principio pensaba, ¿por qué la farra? Porque en realidad yo vengo de Argentina y no era de salir mucho, era más que nada ir a los recitales, cosas así. Entonces, por eso por ahí se explica que no baile muy bien, o que no baile directamente. Pero bueno, llegué acá a Ecuador y prácticamente la farra es algo de todos los días prácticamente, porque te va bien en un circuito, bueno, termina en fiesta. Te va bien en algo, fiesta. Te va mal, fiesta igual para remediar que te fue mal. Inclusive, si me ponen buen puntaje, tal vez hagamos una fiesta y nos vamos de farra todos. Y bueno, el problema mío es el tema de la farra, es que yo no podía bailar, o sea, malísimo. Pero bueno, empecé a analizar que el tema del baile de acá, de la farra, era más que nada como asociado a movimientos de animales. Por ejemplo, el bellaqueo. El bellaqueo viene del caballo, el caballo cuando está enojado y tiene el jinete arriba, y que es que se puso a bellaquear así, que es como un jineteo, es algo parecido. Después viene, por ejemplo, el perreo. Yo hoy fui analizando todos los movimientos de los animales, pero se me complicaba con el tema del perreo, porque nunca vi un perro haciendo así. Entonces supuse que por ahí al perro le estaba picando la cola a algo, entonces se estaba rascando contra una pared, contra una planta, algo. Pero bueno, como les digo, uno va aprendiendo cosas. Aprende a bailar un poquito, no mucho, pero después bueno, aprende uno que no tiene que... Que a veces se confunde un poco con la oscuridad, las luces, la música, no se tiene que dejar llevar por esas cosas, porque... Le voy a contar una anécdota que tengo. Un día salgo y aparece una chica bonita, va, atractiva, y me pone... bueno, se me pone a bailar, estábamos bien bailando así, hasta que por ahí se me ocurre preguntarle cómo se llamaba. Y cuando le pregunté cómo se llamaba, me dice, me llamo Carlito. Este... ese era mi monólogo de dos minutos, la verdad. Ay, perdón. Gracias. Muy bien, Luchito. Con eso lo terminaba. Muy bien, Luchito Fahín, la farra. Así se llamaba el monólogo de Luchito Fahín. Vamos a ver qué tal le va con el jurado Gino. Ya se acabó el monólogo, ya. Luchito. Aproveché mis dos minutos, por eso me quedaron dos minutos, lo limité a eso. Escúchame, venía súper bien. Es más, yo te iba a decir que estructuralmente lo que estabas haciendo es lo más cercano a un show de stand-up comedy. Es lo más cercano. Adoptaste un personaje, un personaje perdedor, no sé bailar, por qué hacen perreos, nos explicaste algo, a mí me pareció muy gracioso. No sé si tu texto lo escribiste tú solo, pero estaba súper chévere. Hay algo muy importante, y que todos han sufrido de eso, es el final. Y en el final te acompaña lo que tú hagas, lo que digas, y si alguien te está sonorizando, cómo lo sonorizan en ese momento. Entonces, cuando terminaste, te fuiste para allá y nos quedamos así como... Y ahí, y regresaste a decir, ya, eso era todo, ya, como pidiendo perdón. Ahí fallaste. Debiste terminar de otra manera, no se me ocurre ahora en este momento. Porque si era un buen final, un buen final, era arriba al final. ¡Oh, y era un man, era un hombre! No, pues déjense de notas. Era... No, y lo cerrabas, y era un man, déjense de notas. Muchas gracias, mi nombre, no sé qué. Pero te fuiste allá, regresa. Sí, sí. ¡Dolce! Ocho por eso, Luchito. Pero venía, yo venía emocionado. Ese carlito le costó dos puntos. Que la verdad, eso fueron cosas que no vi nada en internet ni nada, fueron cosas que se me fueron ocurriendo y prácticamente cosas que en realidad me pasaron. Así que, no me pasó lo último, eso lo inventé, la verdad. ¡Dolce! Para culmo tiene la voz de monólogo. ¡Ay! Sí. Ah, lo vio en un video. Oye, este... Sí, ¿sabes qué, Luchito? Luchito, me gustó y efectivamente hiciste toda la primera parte como debe ser un stand-up comedy. Lo único que para el resto, también para los que quedan, que son yo, Dizara y John, ese speech que tienen ustedes, el tema que me puso, producción, el tema que... Ya eso parece parte de su monólogo y no debe ser, eso ya es una muletilla, ustedes eso, quítensela para los que vienen. En todo caso, Luchito, me gustó y el final, sí, tenías que haberla arreglado. Estuvo bien, me hubiera encantado que continúes con esta comparación de los animales, del movimiento de los animales y esto como estabas hablando. Me gustó, pero... Faltó, por mío, faltó. Sí, sí, es que la verdad me limité bastante porque nos dijeron dos minutos y si le ponían muchas cosas se pasaban. Hizo uno treinta igual. Tal vez les un poquito más rápido. Sí, les faltaban treinta. Luchito, querido, a mí sí me hiciste reír, pero te voy a explicar por qué. Tú eres una persona súper bien hecha en todo lo que haces, pero con un... Súper bien hecha para mí quiere decir que hace las cosas bien. Cosita bien hecha. No, 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 para mí es que hace las cosas bien. Es decir, Luchito, tú necesitas mucho a veces de expresarte y de repente haces algo bien, ¿no? Como todas las cosas que has hecho hasta ahora. En este caso, yo también estaba muy conectada contigo y de repente me dejaste así, o sea, me dio por reírme, me fue una risa como de, ¿qué pasó? No entendí. O sea, estaba todo tan bien y de repente me dejaste con todas las ganas de seguirte escuchando. No, pues Luchito, eso no puede pasar. Todo secreto. Ya sabes que lo puedes hacer mejor. Muy bien, vamos contigo, Mare. Luchito, Luchito querido, tú eres chistoso de naturaleza, entonces pudiste haberlo explotado mucho más, sobre todo porque sabemos que tú sabes bastante acerca de farras, ¿o no, Luchito? No, no, como lo dije, fue lo que aprendí acá nada más. Pero sí, o sea, al final te cortaste solito, o sea, pudiste haberlo hecho mucho mejor porque lo ibas haciendo muy bien. Entonces, nunca es una manera de terminar de decir, bueno, ya se acabó. Entonces, sí. Es que vi su cara por eso, entonces dije, bueno, es que hasta acá llegaba. No, pero chuta, Luchito, yo también te voy a poner un 8, lo pudiste haber hecho mucho mejor. Tú lo sabes. Muy bien, ahora sí, gracias, mi querido Luchito.